Gracias. Desde Buenos Aires, Zona Sur, tercer cantón de la provincia de Punta Arenas, les saludamos. Golpe económico para el sector comercio, restaurantes y turismo en Buenos Aires es preocupante. Les hemos preparado la siguiente nota. Buenos Aires es el cantón cuna de las culturas indígenas y número 3 de la provincia de Punta Arenas. Ocupa el cuarto lugar en extensión territorial entre los cantones del país. Buenos Aires, por el momento, se mantiene sin ningún caso positivo del COVID-19. Sin embargo, no se escapa de los mismos efectos que sufre el resto del país. Nuestros comerciantes siguen experimentando bajas en sus ventas. ¿Cómo están enfrentando esta crisis? No todos los comercios están cerrados en nuestra ciudad. Sin embargo, varios siguen funcionando y acatando las medidas sanitarias. Pero la preocupación es agobiante. Escuchemos. Para mí, prácticamente un 90%. En su totalidad, nosotros hemos sido totalmente afectados. La gente no sale, no nos compra. Si no nos compran, las ventas están por el suelo. Preocupados totalmente por lo que está sucediendo. Sí, nos ha afectado bastante. Digámosle que un 50%. Las ventas se han bajado. Aunque siempre la gente viene a comprar, pero sí están mucho más bajas. Hay pocos buses, hay poca gente. Los adultos mayores salen menos. Entonces, sí nos está afectando bastante. La crisis, no, para nadie es un secreto. Para todos es algo muy duro, muy difícil. Porque aunque nosotros tengamos el negocio abierto, pero ya la gente, pues ya se le está terminando el dinero, ya tiene poco dinero, ya llega y compra algunas cositas ahí necesarias. Y nada más, porque la crisis es general, ¿verdad? Yo diría que el sector de transporte público es uno de los que más sufre esto por cuanto nosotros dependemos de las personas, de las familias y especialmente la gente que viene de los distritos. En este momento, la parte económica, la parte rentabilidad ha bajado aproximadamente un 80-90%. Estamos aquí, sinceramente, porque nuestra obligación es prestar un servicio como lo establecen nuestros convenios, nuestros contratos. Pero la parte económica es un desastre. Aquí es muy poco el servicio que se brinda, es muy poco el usuario y por consiguiente, pues es muy poco el ingreso económico que llega a nuestras arcas. Sobre este mismo tema, la Municipalidad de Buenos Aires adopta medidas tributarias. Por ejemplo, prorrogar el cobro de lo correspondiente a patentes comerciales y licencias de licores. El alcalde José Rojas se refiere al tema. Efectivamente, nosotros en la Municipalidad nos hemos reunido con la parte de Administración Tributaria, el Departamento Legal, para ver qué podemos hacer y qué la ley nos permite a nivel municipal para flexibilizar y ayudar a todos los patentados que en estos momentos comienzan a ver las consecuencias del COVID-19. En ese tema, pues hemos hecho lo que la ley nos permite y es ampliar el plazo de aquellos patentados que por diferentes razones no tienen cómo poder cancelar el trimestre de este primer trimestre, pues hacerlo en el mes de junio. O sea, estamos trasladando la ampliación del 30 de marzo al 30 de junio para todos aquellos patentados que están viendo una situación complicada. En la parte de salud, Buenos Aires es el único cantón de la región brunca que no cuenta con un hospital. Esta situación preocupa a nuestras autoridades locales, teniendo en cuenta que tenemos una población aproximada a los 52 mil habitantes y entre ellos siete territorios indígenas. Finalmente, el sector turismo en Buenos Aires está completamente paralizado. Sí, correcto, nosotros ya tenemos varios días de estar nosotros totalmente paralizados, tenemos todo cerrado, los costos de mantenimiento, los costos operativos siguen corriendo y nosotros no estamos recibiendo visitación. Realmente sí, estamos muy, muy, muy preocupados porque la situación es bien difícil, por lo menos en el sector turismo. Desde el Parque Municipal, acá en Buenos Aires, Zona Sur, les informó Rafael Vargas Jiménez, de Brunca TV Digital. Y por favor, quédese en casa.